¡Viva! 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 Que la más grande esperanza Que este momento divino Y en este momento divino Lleva la grande esperanza Y en este momento divino Donde te encuentro a mi corazón con los demás peregrinos, con los demás peregrinos. Ves y hasta tu carreta, de flores engalanadas, las campanas se redobló, la hermandad está preparada. Vamos a arcar de carreta, que Córdoba está lista, guía bien nuestro sendero, y llevar hasta su hermita, desde el fin de estos rocieros. Al donde nuestro primero, comienza el duro camino, comienza el duro camino, al cambio de nuestro pitero, comienza el duro camino, y este año se ha oferta, la ausencia de peregrinos. La ausencia de peregrinos, no podrán acompañarte, pero siempre está contigo, porque llevan en su alma, muchos caminos ríos. Vamos a arcar de carreta, que Córdoba ya está lista, y guía bien nuestro sendero, y lleva hasta su hermita, el sentimiento rociero. Llega al barro del quema, Momento muy deseado, Momento muy deseado, Llega al barro del quema, Momento muy deseado, La gente se arremolina, y echan flores a tu paso, Echan flores a tu paso, se cumplen esas promesas, que te hicieron más de un año, ya que tenemos más fecha, Córdoba está llegando. Vamos a arcar de carreta, que Córdoba ya está lista, y guía bien nuestro sendero, y lleva hasta su hermita, el sentimiento rociero. Amén. Marración Mirándote frente a frente, Mirándote frente a frente, Mi medalla en la lleva, Mi medalla él la lleva, mirándote frente a frente Mi medalla él la lleva, y aunque yo no esté presente Mi corazón está cerca Mi corazón está cerca, con mi canto yo te pido Que no me parten los míos Y aunque el más importante, ahora está sexto contigo Vamos a echar de carreta, que todo vaya hasta listo Y abre nuestro sendero, y ya vas a ser vital Seis siguientes con los pies ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.